40 al 48 Enseñame a Jehová el camino de tus testimonios y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tus siervos que te temen. Quita de mí lo propio que he temido, porque buenos son tus juicios. Oh Jehová, yo he anhelado tus testimonios, yo he anhelado tus mandamientos. Virifícame en tu justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!